ahora mismo distantes en este instante amigos de sin mentiras la cancillería de irán ha emitido un comunicado caliente está en la información y yo me pregunto algo saben los persas porque en el comunicado le dice a su gente que abandonen inmediatamente ucrania que se vayan que salgan del territorio dicen los persas que debido a la inseguridad existente y a la intensificación del conflicto recomienda a su gente salir en lo inmediato de ese territorio ahora fíjate este dato que es sintomático de lo que se le viene al títere china fue uno de los primeros hace más de 48 72 horas en emitir un comunicado similar también lo hay lo han hecho otros países casi todo por cierto alineados con una postura de un nuevo orden distinto al de occidente distinto al de las presiones sanciones chantajes y por ahí me voy entonces quiere decir que los servicios secretos de cada uno de estos países manejan información privilegiada las cancillerías sobre el destino de los próximos meses de la guerra en ese territorio no quiero especular no quiero especular solamente que me llama la atención que prácticamente en los últimos países que están haciendo estos llamados están alineados con este enfoque multipolar quiere decir que la cancillería de labros está pasando ciertas informaciones privilegiadas a estos países para la toma de decisiones y otra cosa importante respecto a esta comunicación iraní hay que recordar que los gringos no tienen sistemas contra los drones kamikazes no lo tienen mucho menos el títere mucho menos la otan entonces le han caído encima en los últimos días a los persas acusándolos de que le están vendiendo armas a los rusos entre ellos los drones que sabemos que sí pero que ellos no tienen ningún tipo de moral porque hay más de 60 países le vende armas y le manda arma al títere entonces ellos lo que quieren hacer con esto es presionar a los persas seguir sancionando a los persas y echarle encima a los organismos internacionales tipo onu que como todos sabemos es una caterva dirigida por los gringos entonces en ese marco se están moviendo en esas aguas ahorita mismo se están moviendo los persas y están saliendo de allí de ese país porque saben efectivamente que se vienen cosas feas y gordas contra el títere en las próximas semanas en los próximos meses vamos a dejarlo hasta aquí espero que ustedes ayuden con sus comentarios muchas gracias será hasta la próxima